Bueno, ahora nos vamos hasta Venezuela donde la inflación sigue en aumento y según los especialistas, la problemática que tiene la población para conseguir productos alimenticios sumados a la pérdida del poder adquisitivo, colocan a ese país en una situación de riesgo perjudicando a los sectores más populares. Por supuesto, prueba de esto es que con el billete de mayor denominación del país que equivale alrededor de un centavo de dólar, se puede comprar muy poco. Vamos a conocer los detalles en este reporte preparado por nuestra cadena aliada, NTN24. Señor, disculpe, ¿me da por favor un chocolate de esos morados? ¿Cuánto sale? 170. Para comprar ese chocolate en Venezuela se necesita más que un billete de la mayor denominación del país que equivale a un centavo de dólar, una realidad que evidencia la devolución de la moneda y la inflación que aumenta los precios a diario. ¿Qué puede comprar con el billete de mayor denominación, es decir, con 100 bolívares? ¿Qué se compra? Nada se puede comprar, absolutamente nada. Antes uno comía un arepito que es un perro caliente, vean y eso se puede. Dos cremas dentales, no se puede comprar un kilo de papa porque el kilo de papa está a 170. Una manzana. ¿Una manzana cuesta 100 bolívares? Sí. Un kilo de tomate. Compré una sardina que cuesta 100 bolívares. Con 100 bolívares no se compra nada, simplemente un jabón, un jabón de olor. Yo tú no conseguías un kilo de cebolla, o sea, todo esto es tres dígitos, tres dígitos ahora. Si acaso desayunar, una empanada y un jugo. ¿Una arepa cuánto cuesta? Ah, rellena te cuesta como 120, 150. No, mira, ahorita en tres perolitos, mil bolos. Una economía fuerte, un país fuerte, un bolívar fuerte. Con ese lema empezó a regir en 2008 la nueva moneda en el país, tras una reconversión aplicada por el gobierno de Hugo Chávez. Hoy, siete años después, ese bolívar fuerte compra 85% menos que en el 2008. Tenemos un bolívar pulverizado por la inflación, un bolívar que prácticamente está desapareciendo como moneda nacional y que va a tener que replantear en Venezuela qué vamos a hacer con la unidad monetaria en vista de esta caída estrepitosa del poder de compra del bolívar como moneda nacional. A huiso del economista Boceguerra, la problemática de los venezolanos para conseguir productos como carne, pollo, harina de maíz, entre otros, sumado a la pérdida del poder adquisitivo, colocan a Venezuela en una situación de riesgo. Estamos a las puertas de una crisis alimentaria en Venezuela. La inflación este año va a cerrar fácil sobre 120%. Los salarios lo han aumentado apenas 30%. Quiere decir esto que hay una caída muy pronunciada del poder adquisitivo de los venezolanos que está viendo mermado de manera apreciable esa capacidad de compra. Este año, te puedo decir, este año 2015, los salarios reales en poder adquisitivo van a caer al menos 25%. Esta situación afecta a los sectores más populares de la población, a los que se les dificulta cada día más estirar los ingresos hasta el final del mes. Es que no es para menos, Checho, imagínate tú. Un 85% menos se puede comprar con esa moneda de unos años para acá. Qué triste. Es una cosa increíble. Bueno, vamos a ver ahora si en la cumbre de presidentes sucede algo. A ver qué pasa. Eh, bueno. Gracias. Gracias.